para adelante y tú cómo va bien ahí estamos bien ahí viene compadre cogiendo un dinerito extra hoy sí porque a mí me pagan por esto estoy recogiendo un dinerito ahí no vale dinero recogiendo un dinerito y una bolina me falta lazarito me falta indirita john bell renan ya con eso ya matamos y resolvemos el problema a carlucho para recoger dinero para carlucho para carlucho aquí entre todos ya lo hablo con la gente hay que tenemos que ponernos para esto tenemos que ayudar hay que recoger el dinerito carlucho no se puede volver a quedar sin el salario ya este me dice que no cobró es muy buena la lucha es una gente demasiado desprendida y no se le pagó este mes él mismo lo dijo yo no cobré para que se va a hacer un retoque porque yo sé que eso trae otras consecuencias no se recibe para mirar ya hoy no vino eso que están cabronados no vino hay que pagarle al hombre es el que más se sacrifica y yo tengo una idea de sacar los delincuentes tipo un dj este programa sin esa agrupación sin la genialidad de lazarito y sus músicos de este programa es otra cosa sería un programa como lo como todos los demás y no puede ser que son un sello para para esta plata vamos a borrarnos por otra parte entonces aquí le dejé le partimos porque soy yo ahora lo